Vamos a hablar ahora de escultura románica, cuyas características son algunas medio obvias, pero digo, por si alguno estaba distraído, recordemos que estamos en la Edad Media. Es todo religioso, cristiano, por lo tanto, teocéntrica. La tradición del arte religioso es difundir el cristianismo. Depende de la arquitectura, ¿se acuerda que dijimos que la arquitectura es el passepartout de las demás ramas del arte? Otra característica, que la escultura no es naturalista, tiende a ser todo geometrizado, como hemos visto en otros periodos de la historia del arte. ¿Qué otra característica tenemos? ¿Se acuerdan lo que era hieratismo? No todo rígido, rigidez. El lenguaje del cuerpo está en función de lo sobrenatural. No hay naturalismo. Eso va a venir recién en el gótico, después del descanso de ustedes. Y la influencia del arte bárbaro y bizantino, que todavía va a estar presente. Por ejemplo, la perspectiva jerárquica. Y vamos a ver cuatro manifestaciones importantes de la escultura románica. que todas, como ustedes van a ver, casi todas dependen de la arquitectura. Y vamos a ver cuatro manifestaciones importantes de la escultura románica.